Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Muñoz Florencia y soy ayudante y auxiliar docente de la segunda unidad académica de histología y embriología en la Universidad de Buenos Aires. En este corto vídeo les voy a hablar acerca de generalidades del sistema endócrino, más en específico sobre la irrigación y la vascularización de los órganos que componen este sistema. Un aviso importante. El presente material audiovisual busca ser un complemento adicional que facilite el estudio de la materia, pero no reemplaza a la bibliografía oficial. Los objetivos del vídeo van a ser los siguientes. Por un lado, comprender por qué es importante la irrigación de los órganos endócrinos y por el otro, conocer los principales patrones de ramificación de los vasos sanguíneos dentro de las glándulas. Vamos a comenzar con una pregunta muy básica pero fundamental. ¿Por qué es importante la vascularización de los órganos endócrinos? Esta importancia radica en la función de las glándulas. Las glándulas endócrinas están encargadas de liberar sustancias o moléculas llamadas hormonas que van a recorrer un largo trayecto desde una célula secretora, que son las células que conforman a las glándulas endócrinas, hasta una célula diana o receptora. Ahora nos seguimos preguntando, ¿cómo logramos que estas hormonas lleguen desde un punto a otro de nuestro cuerpo si es que hay tanta distancia? Esto es posible gracias al sistema circulatorio que actúa como ruta comunicando estas dos células distantes y facilita el transporte hormonal. Por lo que acabo de decir, entonces podemos concluir en que los órganos endócrinos van a estar muy vascularizados, van a estar ricamente vascularizados y estas arterias que llegan van a penetrar el órgano y se van a ramificar formando capilares fenestrados. Estos capilares, debido a sus características, van a maximizar la permeabilidad y el ingreso de las hormonas al torrente sanguíneo. La hipófisis o pituitaria es una glándula que forma parte del sistema nervioso central. Como podemos ver en este esquema, en la parte superior, en celeste, encontramos el hipotálamo, que forma parte del diencéfalo y del sistema nervioso central. Inmediatamente por debajo tenemos en amarillo la pituitaria o hipófisis. Como verán, están estrechamente relacionadas y juntas conforman el sistema neuroendócrino, que desempeña un rol importantísimo en la regulación de las demás glándulas endócrinas, mediante algo llamado eje hipotálamo hipófisoglandular. Este eje es muy importante y lo tienen que saber a detalle. Sepan qué sustancias del hipotálamo estimulan la hipófisis y sepan qué sustancias hipofisarias estimulan el resto de las glándulas del sistema endócrino. En este esquema, entonces, con un poco más de detalle, podemos ver cómo está conformado el hipotálamo y la hipófisis. En la parte superior y en color clarito nos encontramos con el hipotálamo con sus grupos neuronales, que tenemos uno por acá y este de acá. Estas neuronas, fíjense, que envían prolongaciones hacia inferior, hacia la hipófisis. La hipófisis podemos ver que está conformada por dos porciones. Tenemos una porción posterior o neurohipófisis y una porción anterior o adenohipófisis. En el caso de la irrigación, va a estar dada por las arterias hipofisarias. Vamos a tener las arterias hipofisarias superior y la arteria hipofisaria inferior. En el caso de la neurohipófisis, la vascularización va a ser sencilla. Como podemos ver acá, ingresa la arteria hipofisaria inferior ramificándose y formando un plexo capilar. Este plexo capilar posteriormente va a confluir a nivel de lo que serían los vasos venosos. A nivel de la adenohipófisis, la circulación va a ser un poco más compleja. Va a estar dada por la arteria hipofisaria superior, que va a ingresar a esta altura y va a conformar el sistema porta hipofisario, que va a constar de las siguientes estructuras. En primer lugar, vamos a tener un plexo capilar primario. Este plexo capilar primario va a confluir y va a formar las venas porta hipofisarias, que van a transcurrir por toda la porción tuberal de la glándula, para llegar a la parte distal, donde se va a volver a ramificar, dando origen a un plexo capilar secundario. Este plexo capilar secundario va a confluir y va a formar la circulación venosa, que posteriormente va a drenar a nivel del seno cavernoso. Es importante destacar que este sistema porta cumple una función muy importante, que es transportar las sustancias que provienen desde el hipotálamo hacia la parte distal de la hipófisis. Como podemos ver, a nivel del hipotálamo hay un grupo de neuronas que envían prolongaciones que van a tomar contacto con el plexo capilar primario. Ahí es donde se van a secretar las sustancias neuroendocrinas. Estas sustancias neuroendocrinas entonces van a viajar por el sistema porta hipofisario, llegando a la parte distal de la hipófisis, que lo que va a hacer es estimular las células para que sinteticen y secreten hormonas de tipo hipofisaria. Suprarrenal. Como bien indica su nombre, las glándulas suprarrenales van a estar ubicadas en la parte superior del riñón y van a estar conformadas por dos capas. La capa más superficial, llamada corteza, y una capa más profunda y central, llamada médula, que es donde podemos encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos. Con respecto a la circulación, podemos ver que la irrigación está dada por las arterias suprarrenales. Las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Estas arterias van a conformar un plexo, sigue en la parte externa del órgano, dando origen a tres tipos de arterias. Por un lado tenemos las arterias capsulares. Las arterias capsulares se van a limitar a esa zona del órgano. En el caso de las arterias corticales, que vemos por acá, se van a ramificar a lo largo de toda la corteza, formando el seno córtico suprarrenal o seno capilar, conformado principalmente por capilares fenestrados. Y por último tenemos las arterias medulares, que van a tener origen en la parte más superficial de la glándula, atravesando toda la corteza y llegando directamente hacia la médula. En este esquema también podemos observar que, luego de la formación del seno córtico suprarrenal, a nivel del límite entre la corteza y la médula, se va a formar un seno venoso medular, que finalmente va a desembocar toda la circulación, tanto cortical como medular, a nivel de la vena central, o también llamada vena médula suprarrenal central. Algo para destacar y algo muy importante que tienen que saber es que la médula entonces va a tener doble irrigación. Va a tener la irrigación que llega directamente desde las arterias medulares y la irrigación que viene desde la corteza. Toda la sangre que viene desde el seno córtico suprarrenal y que drena a nivel de los senos venosos medulares también forman parte de la irrigación de esta zona. Páncreas endocrino Como bien sabrán, el páncreas es un órgano retroperitoneal que está conformado por dos porciones. Una porción exócrina representada por los asinos pancreáticos y una porción endocrina representada por los islotes de Langerhans. Como podemos ver en este esquema, el islote de Langerhans está representado por este cúmulo circular de células. En la parte periférica nos podemos encontrar los asinos pancreáticos en tono violeta. También podemos ver cómo está representada la circulación del islote. La circulación de la cual les voy a hablar más en específico es la circulación de tipo centrífuga. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un vaso que va a ingresar desde la parte central del islote y se va a ramificar desde el centro hacia la periferia. Es decir, que el flujo sanguíneo justamente va a ser ese, desde el centro hacia la periferia. En el esquema podemos ver que este vaso aferente está representado con esta arteria en color rojo. Esta arteria se va a ramificar hacia la periferia formando plexos capilares. Estos plexos capilares posteriormente van a confluir formando vasos eferentes, es decir, vasos que salen desde el islote. Estos vasos eferentes posteriormente se pueden ramificar en capilares asinares. Este patrón de ramificación lleva el nombre de sistema porta insulino asinar. Sepan que los asinos van a tener doble circulación. Van a tener la circulación que les llega desde el islote de Langerhans y van a tener una circulación independiente, como esto que vemos acá. Tiroides y paratiroides. Vamos a comenzar hablando de la glándula tiroides, que como ven en este esquema, es un órgano en forma de mariposa ubicado en la parte anterior del cuello. Bien, les presento este esquema de la vasculatura que, como verán, es bastante abundante. La irrigación entonces va a estar dada por las arterias tiroides. Vamos a tener las arterias tiroides superiores e inferiores. Estas arterias van a ingresar al órgano y se van a ramificar dando origen a una red capilar. Esta red capilar va a formar posteriormente va a formar un plexo venoso superficial. Este plexo venoso finalmente va a confluir y va a formar las venas tiroides. Siguiendo entonces con la paratiroides, como podemos ver, son unas pequeñas glándulas redondas ubicadas detrás de la tiroides y vamos a tener cuatro. Dos paratiroides superiores y dos paratiroides inferiores. A nivel de la vascularización no va a haber ninguna peculiaridad, simplemente que va a estar dada por las arterias tiroides, tanto superiores como inferiores, y que va a ser muy abundante. Ya llegamos al final del vídeo, así que los invito a que vean conmigo las siguientes conclusiones. En primer lugar, las glándulas endócrinas presentan una vascularización abundante y permeable, representada por los capilares fenestrados, que son fundamentales para el transporte de las hormonas. Y por último, podemos ver que los órganos endócrinos presentan patrones de circulación muy específicos, según su estructura y funcionalidad. Me despido, espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.